el disco móvil que se va de igualadas a la margaria de montbuey a tope las manos hombres con su refugio refugio y nada suscríbete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mi yo Pitufin El de la voz de falsete Soy multi personaje Tengo muchos yo's ahí dentro Y van saliendo Mi tono se lo ganó Y me tengo todo dentro Tengo que atar en corto Como el puto amo que soy Que soy el amo del cotarro Yo mando E yo lo voy a decir ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.